Hola que tal, saludos amigos de La Mera Mera, La Bucanera Y queremos confirmar la fecha por ahí el próximo 13 de julio Ahí en el bellísimo Texcoco, estaremos elaborando en el primer aniversario de Restaurant Bar La Culpería Raza, 100% confirmado el evento Cáiganlo porque se va a poner con mar en La Mera Mera, La Bucanera Adiós, valiente